Estamos con el embajador en situación de retiro, Juan Archibaldo Lanús. Usted que fue uno de los mejores diplomáticos que tuvo Argentina en los últimos tiempos y conoce mucho la realidad de Europa, ya que estuvo de embajador en Francia. ¿Qué nos puede decir de la situación que se está viviendo hoy en Europa y sobre todo con esta crisis económica de algunos países? Bueno, primero muchas gracias por el calificativo que me ha hecho. Yo creo que la crisis que se ha suscitado en Grecia con motivo del endeudamiento, que se ha descubierto en el año 2009 por parte del primer ministro Papandeu, de que había estadísticas trucadas, falsas, ha abierto una caja de Pandora. ¿Y por qué? Porque ha puesto en evidencia la existencia en el seno europeo de los grandes países, España y Francia sobre todo, Grecia por cierto, un proyecto político antagónico con los principios que rigen el euro y el tratado de Maastricht. Se ha visto que entre Francia, por un lado, y Alemania, se han expresado dos visiones de cómo debía mantenerse la ortodoxia monetaria y hemos visto también que Alemania está dispuesta a que un miembro de la Unión Europea se retire del euro, pero no a renunciar a los principios y a las reglas que rigen la moneda común. Lo mismo se ha expresado por el presidente del Consejo, Mariano Rajoy, que dice que el euro no es a la carta, hay que respetar los principios. Y muchos países del norte, que habían también como Letonia, Finlandia, Irlandia, que habían hecho programas de ajuste para reducir su endeudamiento, han reprochado a los griegos de querer transformarse en los niños mimados de la comunidad y no adoptar las prescripciones que ellos asumieron para ponerse a tono con las reglas de la comunidad. Es decir, no tener más que el 60% de endeudamiento respecto al Producto Bruto y un déficit mayor del 3%. Por su parte, en Grecia, hemos visto que después de dos reajustes, el de 2010 y el 2012, y este tercero que todavía no está definido, el país no ha podido salir de esta especie de endeudamiento o estrangulamiento externo por razón del endeudamiento. ¿Por qué no ha podido salir? Yo considero que el sistema monetario, el sistema que se ha creado en los últimos 20, 30 años, responde a nuevos principios en virtud del cual se han desposeído o despojado a los estados de algunas facultades soberanas en favor del mercado. Si usted analiza la crisis de Corea de 1997, la crisis del 2008, de septiembre del 2008, o esta crisis de Griega, a ver que estos albatajes han sido hechos para solucionar problemas de los acreedores y no de los deudores. ¿Esta crisis puede expandirse a otros países de la región? Bueno, puede expandirse a otros países de la región. Y sobre todo que hay amenazas grandes del aumento de la suba de intereses que pueden repercutir enormemente. Fíjese que el sistema, los dos albatajes que se hicieron, que uno, casi 100.000 millones de dólares cada uno, solo sirvieron para pagarle a los bancos y transformar la deuda privada de los bancos en una deuda pública, sobre todo soportada por el Eurogrupo y por el Banco Central Europeo. Entonces, Grecia hoy no tiene menos deuda que antes del salvataje. Inclusive hay un memorándum confidencial del 17 de julio de este año. El Fondo Monetario dice que Grecia dentro de dos años va a tener 200% de deuda. Así que estamos en presencia de un sistema que permite a los estados endeudarse por encima de lo que es razonable, el endeudamiento sustentable de cualquier entidad. Y los bancos continúan este proceso porque saben que los estados los van a venir a salvar. Es como ocurrió en el 2008, como ocurrió en Corea, como ocurrió en América Latina con el Plan Brady. El Plan Brady fue un plan para salvar a los bancos americanos. ¿Hay una perversión del sistema bancario mundial? En cierta medida hay los sectores públicos, es decir, el contribuyente, es decir, el que está sosteniendo los quebrantos de algunos sectores privados porque se ha separado la responsabilidad del riesgo. El riesgo lo asumen los bancos, pero la responsabilidad en caso de quiebra o en caso de quebranto por no poder cobrar lo tienen que asumir los sectores públicos porque dicen que es un riesgo sistémico. Es lo mismo que pasó con los subprime. O sea, tienen que ser solidariamente responsables obligatoriamente. Así es. Sin embargo, en el siglo XIX no ocurría esto. Cuando Bering Brothers se endeudó con la Argentina y luego la Argentina lo pagó, Bering Brothers quebró. No fue el Banco de Inglaterra que fue a salvarlo al Bering Brothers. Hoy día es los bancos centrales los que salvan a los bancos. Y esto me parece que se debe a que ha habido una transformación total del sistema del orden monetario mundial. Por ejemplo, el Tratado de Mastricht, que es de 1992, en su artículo 104, prohíbe al Banco Central Europeo de prestarle dinero o hacerle adelantos a los estados. O sea, ¿la usura internacional está generando esta situación caótica en varios estados? No, yo no hablo de usura. Yo simplemente digo que los estados se ven obligados de recurrir al mercado para endeudarse. Antiguamente usaban muchas veces sus reservas o su facultad soberana que fuera la emisión. Y que eso es lo que se le ha, digamos, despojado a los estados. Un tema interesante que ocurre en Europa es el conflicto que ya lleva un tiempo entre España e Inglaterra por el Peñón de Gibraltar. ¿Qué nos puede decir de este tema que dicen que es muy parecido a la causa argentina-malvina? Bueno, no, yo creo que son dos situaciones distintas. Si bien son dos situaciones coloniales, estoy de acuerdo, pero el Peñón de Gibraltar lo tienen los ingleses o los británicos como consecuencia de un tratado internacional suscripto con España. En vez, las Islas Malvinas están ocupadas por los británicos como consecuencia de un despojo o de una invasión que hicieron el 2 de abril de 1833. En un caso es una situación jurídica, digamos, contractual de un tratado internacional. El otro caso es de una invasión o despojo por la fuerza. Es un poquito distinto el fundamento. Ahora, evidentemente, son dos casos anómalos dentro del panorama político y cultural mundial actual. Las Islas Malvinas no tienen ninguna razón de ser de estar en manos de los ingleses. No hay ninguna distancia de, no sé, de 13.000 o 12.000 kilómetros de la metrópoli. No tienen ninguna razón de ser. Así que, este... Y es un factor de inestabilidad en el Atlántico Sur. ¿De quién corresponde la soberanía en el Peñón de Gibraltar? ¿De España o de Inglaterra, que fue, de alguna manera, beneficiada con el tratado que usted hace mención? Bueno, el tratado que hace mención le cede las islas. Así que, bueno, tiene cedida contractualmente la soberanía que ejercía España. Ahora bien, en el caso de Gibraltar, si uno hace un análisis de la población de Gibraltar, asimilar a que la población de Malvinas quiere quedarse con los pequeños privilegios que les da su condición de colonia, ¿no es cierto? ¿Quién nos puede decir de lo que ocurre en España, sobre todo con este nuevo monarca joven que es el rey Felipe VI? ¿Piensa que puede cambiar un poco la política internacional del reino de España? No sé si puede cambiar la política internacional del reino de España. No lo creo. La relación de la monarquía española con el pueblo español es completamente distinta que la monarquía inglesa o la monarquía francesa. Las dos, en cierta medida, estaban sustentadas, la inglesa y la francesa, en el derecho divino, en la idea de que el monarca, ¿no es cierto?, interpreta una voluntad de Dios, ¿no es cierto? La monarquía francesa es de derecho divino, viene de arriba el poder de la monarquía. En vez, la monarquía española tiene una tradición foral, los fueros, es una monarquía contractual. Por eso los jesuitas desarrollaron esa teoría del padre Suárez, en virtud de la cual dice que el rey tiene la soberanía delegada por el pueblo, pero que la soberanía reside in habitu en el pueblo español. ¿Quién la delega? Si el monarca ejerce bien sus funciones, continúa. Y si no, vuelve al pueblo. Ese es lo que ocurrió cuando Fernando VII fue puesto preso por Napoleón. Volvió y se hicieron las juntas, aplicando ese derecho. Ahora bien, hay una vieja tradición un poco que desconoce la legitimidad monárquica en algunas partes de Europa, o que siempre ha habido problemas, por ejemplo en Cataluña, en el País Vasco, etc. Así que es una monarquía puesta a prueba, no solo por su popularidad, que es la que tiene que mantener toda monarquía, tiene que ser aceptada y, diría, simpática para el pueblo, estar en sintonía con el pueblo, sino también desde el punto de vista legal. España tendría que ser el socio estratégico de América en Europa, ya que la mayoría de los países americanos son hispanos. Sí, bueno, de hecho se ha transformado un poco el rey de España, un poco en el gran vocero, pero no sé si nos ha servido mucho. Nosotros hemos querido pedirle, creo que la señora presidenta le pidió en un momento la intervención del rey Juan Carlos en el tema Malvinas, ¿no es cierto? O en otras cuestiones, no sé, pero en fin, interpreta emotivamente al pueblo latinoamericano, aun cuando nuestra presencia supera ampliamente el rol que puede tener el monarca español. La presencia de América Latina como cultura tiene una entidad que ya Huntington, en su libro, el shock de civilización, lo señala como una cultura, como una de las culturas del mundo actual. ¿Piensa que Argentina tendría que tener mejores relaciones con el reino de Holanda, ya que Holanda tiene una reina nacida, y que es Argentina? Por supuesto, pero no sé si tiene malas relaciones. Yo creo que la Argentina debería replantear sus relaciones con muchos países, no solo con Holanda, ¿no es cierto? Hemos tenido una política un poco centrada en nosotros mismos, un poco hombrilista y desconocedora de nuestra capacidad de relación pacífica, de cooperación, de coordinación con muchos países, inclusive en América Latina, no hablemos de Uruguay, de Chile o de otros, en fin, es un tema complejo este, tendríamos que entrar en la política internacional, analizar la política internacional argentina. Con Holanda tendríamos que tener una relación muy estrecha, que no la tenemos, inclusive hemos tenido ciertas actitudes de despecho con la reina de Holanda cuando vino a Argentina e hizo una ceremonia, fin, un acto en el Teatro Colón, y nuestro presidente no fue. Muchas gracias.